Hola, soy Marcelo Witkin. Desde hace ya unos 30 años paso parte de mis días conectando mis sentimientos e ideas con imágenes. Este proceso es una investigación continua. Analizo conceptos, hago y reago. Todo en la búsqueda de una imagen imperfecta que se conecte conmigo y consiga conectarte. Y es así que finalmente nos encontramos en un espacio común donde la imagen está destinada a ser. Expreso mis ideas y conceptos de forma voluptuosa, explorando sentidos, miradas, texturas, movimientos, luces y color. Soy un apasionado y curioso por el cruce del arte físico y el digital, de donde tomo las herramientas que me ayudan a crear y transmitir mi arte. Camino y exploro los bordes del mundo digital, asomándome al espacio de los nuevos paradigmas de donde surgen mis imágenes. Gracias. Gracias por ver el video.